El gobierno canario está pendiente de celebrar una reunión con el Ministerio de Transportes para perfilar la gratuidad del transporte público en Canarias a partir del 1 de enero. Los cabildos van a necesitar más recursos para afrontar el previsible incremento del número de usuarios. De ello, vamos a hablar ya, nos acompaña aquí en Plató Enrique Arriaga, que es consejero de Carreteras y Movilidad del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y también en Vía Telemática saludamos a Miguel Ángel Pérez, que es consejero de Transportes y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, quiero empezar haciéndole la misma pregunta a los dos. ¿Están ustedes a favor de la gratuidad en el transporte público, señor Arriaga? Bueno, estamos a favor de la gratuidad, pero con ciertos condicionantes. No se puede directamente negociar en Madrid unas ayudas y unas cantidades que son completamente insuficientes para poder abordar el transporte público. Para esa idea se ha negociado una cantidad de unos 80 millones de euros para todas las islas para implantar la gratuidad cuando lo que hace falta prácticamente es el doble. Porque lo que está abonándose ahora mismo es lo que paga el usuario. Pero ese no es el coste total de ese bono. El coste total de ese bono es prácticamente el doble. Es como la seguridad social, está la parte que paga el trabajador y la parte que paga la empresa. Entonces, se estaba oyendo antes cosas que no tienen sentido, como decía el señor Manolo Domínguez, que es que los cabildos se van a ahorrar dinero con esta medida. No, a los cabildos tenemos que poner prácticamente la misma cantidad que pone el Estado para conseguir que el transporte sea gratuito. Señor Pérez, ¿y usted aprueba esta bonificación al 100% de las guaguas en Gran Canaria? Sin duda es buena buena medida. Lo que es evidente, y como decía el consejero del cabildo de Tenerife, es que la cantidad es insuficiente. Han negociado una cantidad que no corresponde con la realidad de los costes efectivos del transporte. En el caso de Gran Canaria harían falta en torno a 60 millones al año para la adquisición de nuevos vehículos, evidentemente nuevos conductores y para todos los servicios vinculados. Con lo cual, la cantidad que se ha pactado no llega ni a la mitad de lo necesario. La medida es buena. El cabildo de Gran Canaria lleva los últimos 7 años reduciendo el precio del transporte de manera significativa y siempre hemos hablado de llegar al punto de gratuidad, pero evidentemente haciendo una estimación correcta entre lo que invertimos para subvencionar al viajero y lo que se invierte para mantener y sostener el sistema de transporte público de Gran Canaria. El consejero Sebastián Frankis habla de que se necesitarán en Canarias 130 guaguas. Señora Arriaga, ¿qué volumen de viajeros esperan con esta bonificación al 100% en la isla de Tenerife y cuántas guaguas y conductores extra necesitarán? Bueno, con el paso del 50% a la gratuidad total esperamos una estimación de un 20% más de número de usuarios. Ya estamos contratando a los conductores. Tenemos ya preparada una lista de reservas, están en periodo de formación. Vamos a contratar unos 97 conductores aproximadamente y bueno, hacen falta muchas más guaguas. Ya tenemos un contrato, nos empiezan a entregar guaguas en el mes de diciembre, pero un contrato que teníamos en el año 21 con previsión de la demanda que había en aquel momento. Evidentemente ahora tenemos que lanzar nuevos contratos y probablemente nos harán falta unas 60, 70 guaguas. El problema que va a surgir es que no se pueden conseguir guaguas en el mercado con tanta rapidez. Entonces normalmente suele estar el periodo de entrega de una guagua en un año, año y medio y ahora pues con todos los problemas que hay de suministros de piezas a nivel mundial pues el periodo de entrega se alarga. Pero bueno, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que para poder dar el mejor servicio posible pues intentar comprar guaguas o reorganizar la flota que tenemos actualmente para ponerla en aquellos sitios en los que más demanda existen. Señor Pérez, en el caso de Gran Canaria, ¿qué número de guaguas y conductores necesitarían? Nuestra estimación está en torno a incrementar la flota en unas 90 guaguas en las seis operadoras de Gran Canaria. Evidentemente para los conductores habría que hacer un análisis pormenorizado de las líneas, pero como mínimo se duplicaría el número de conductores respecto a las guaguas por la aplicación de los diferentes turnos. Evidentemente las condiciones que se han puesto encima de la mesa por parte de la negociación de Coalición Canaria resultan insuficientes porque, como bien decía Enrique, además del tiempo necesario para poder recibir esos vehículos en las Islas Canarias, especialmente en Gran Canaria, necesitamos realizar un procedimiento, en algunos casos públicos, en otros privados, porque tenemos operadoras mixtas en los dos casos para poder afrontar esta gratuidad del transporte. Señora Arriaga, ¿qué usuarios podrían beneficiarse de esta bonificación, por ejemplo, en la isla de Tenerife? Porque cada isla tiene unos tipos de bonos y títulos multividajes diferentes. Bueno, el espíritu es bonificar y beneficiar a los usuarios frecuentes, son los mismos que ahora mismo se venían beneficiando del 50%. Estamos hablando de bonos tiempo, bonos mensuales, como son los bonos Residente Canario, el bono joven, el bono para discapacidad y el bono senior. Son los bonos que en Tenerife ahora mismo están bonificados al 50% y que pasarían al 100%. Ese es el espíritu y bueno, está pendiente de la próxima reunión que tengamos en el Ministerio, creo que es la semana que viene, el fijar ya los detalles de, sobre todo, de garantizar que esos usuarios sean frecuentes, es decir, ver el número de viajes necesarios para que eso sea gratuito. Lo que no tiene sentido es que alguien adquiera un bono y que sea gratuito y simplemente lo utilice para uno o dos viajes. No estamos pendientes de fijar el número mínimo de viajes para que poniendo una fianza tal y como se está haciendo ahora mismo en Rife Cercanías en la península, pues que se le pueda devolver la fianza cuando supere un número de viajes determinado. Señor Pérez, ¿y en el caso de Gran Canaria, qué requisitos plantean ustedes para acceder a esta bonificación? El planteamiento es unánime en nombre de todos los cabildos. En la reunión que tuvimos la pasada semana acordamos por consenso unificar y homologar la estructura de bonos, los costes para que todos los ciudadanos de las Islas Canarias tuviesen las mismas condiciones. Como bien decía Enrique, en el caso de Gran Canaria tenemos tres bonos, los tres bajo el concepto de residente, bono residente canario, bono joven y bono oro, el que corresponde a los pensionistas de cualquier edad, y serían los tres bonos que se beneficiarían de esta subvención. Y esto a día de hoy supone en torno a unas 300.000 personas que podrían acceder a este tipo de bonificaciones y supone también un incremento de nuestro volumen de demanda por encima de los 64 millones de viajeros al año. Señor Arriaga, ¿ustedes creen que esta gratuidad en el transporte público va a minorar los problemas, por ejemplo, en las colas de la autopista del norte? Bueno, puede que haya ido de algo, ¿no? Ese incremento del 20% de personas que se van a pasar al transporte público puede llegar a mejorar, pero evidentemente la gratuidad no es la solución para las colas de Tenerife. Es un problema mucho más complejo, mucho más estructural, y podría ayudar sobre todo si tuviésemos ya después de tantos años de espera, pues los carriles busbados para hacer el transporte público más rápido y más competitivo que el coche, ¿no? Pero ahora mismo, pues las guaguas van por el mismo carril que los coches atascados, y eso no hace que el usuario del vehículo se le disuada para pasarse al transporte público. Ya estamos trabajando en esos carriles busbados, en algunos de ellos podremos empezar obras probablemente el año que viene, pero hay otros que todavía, como los que son de la TF5, entre los rodeos y la Orotava, pues es una obra de larga duración y todavía tendremos que esperar algún tiempo. Ya sabe que este viernes una plataforma del norte de Tenerife ha convocado pitadas en la autopista por esos atascos. Además, estos días hemos conocido que el presidente del Cabildo, Pedro Martín, habría la posibilidad de estudiar la implantación del carril reversible. Usted dice que según los informes no es viable. En una autopista con dos carriles en cada sentido, poner en uno de ellos reversible significa que en el sentido norte colapsaríamos esa autopista porque tendríamos que los 80.000 vehículos que van en sentido norte a esa hora habría que pasarlos a un único carril. Eso significa que se formarían unas colas que llegarían prácticamente hasta Santa Cruz y también al final para solventar un problema crearíamos incluso hasta otro mayor. Ya se hizo una prueba en el año 2011, fue un fracaso, fue un auténtico caos y los técnicos de la DGT y los técnicos de la casa con dos carriles tal y como está ahora configurada la autopista lo desaconsejan totalmente. Señor Pérez, en el caso de su isla de Gran Canaria, ¿cuáles creen ustedes, estiman que van a ser las líneas más complicadas de gestionar con este aumento, con esta gratuidad del transporte público, quizás en el área metropolitana? Con toda probabilidad donde más demanda se genere va a ser la zona capitalina, la zona de las Palmas de Gran Canaria, el transporte urbano en las Palmas de Gran Canaria es el que mueve prácticamente el 65% de la demanda de toda la isla. Evidentemente las Palmas es donde más uso va a poder tener, en el caso de las vías de carácter interurbano el volumen a gestionar es similar, estamos hablando en torno a un 25, un 30% de incremento de demanda, pero tendría una mayor facilidad sobre todo en el esquema de tráfico, de gestión del tráfico, porque son rutas de mayor kilometraje y por tanto el efecto de paradas y similares es mucho mayor. En el caso del transporte urbano donde más afección vamos a ver sin ninguna duda. Pues Miguel Ángel Pérez, consejeros de Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, muchas gracias por habernos acompañado, también Enrique Arriaga, consejero de Carreteras y Movilidad del Cabildo de Tenerife. Gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días.